Estamos acompañados por la arquitecta Laura Franco, subsecretaria de Planificación Urbana y Patrimonio, porque queremos consultarte en qué estado o situación se encuentra el concurso de ideas lanzado hace poco tiempo para la remodelación del acceso al Parque Natural Laguna de Gómez. Bueno, ya llevamos transcurrido dos meses desde el lanzamiento, ha habido varias consultas, tenemos tiempo de trabajo todavía, la presentación está prevista para abril, no ha habido por ahora ninguna solicitud de prórroga, o sea que estamos expectantes de los que nos estuvieron consultando que a ver cuál es el producto que están realizando. Este nuevo espacio va a estar ubicado en un lugar donde involucra todas las tierras de la laguna que son propiedades del municipio y donde se desarrollan actividades y va a estar conformado por un nuevo elemento simbólico que caracterice esta entrada, por espacios para generar un cobro más ágil, por mayores carriles para que la circulación sea más fluida, incorporando la llegada de la bicicenda y bueno, todos estos otros componentes que hacen a la entrada del parque. ¿Qué sucederá con el tema del arco que se encuentra en vigencia ahora? Bueno, todo este sector forma parte, tanto el arco como la capilla, como el lugar donde está la delegación y el destacamento policial, forma parte de lo que nosotros llamamos el centro cívico, simbólico de la laguna y todo eso forma parte de un proyecto de puesta en valor en general. Por último, recordá puntualmente hasta cuándo se extiende este concurso de ideas y cómo puede hacerlo interesado para participar. Las bases están en la página y la fecha de entrega es en abril, el 4 de abril. Y para participar es bajar las bases y participar directamente.